Los brother, chacho de R, John el desafinal Yo le doy un duro y ella pide más Ella me pide más Yo le doy un duro, yo le doy un duro, ella maldita da maduro Yo le doy bien duro, yo le doy, 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 Duro, duro, es de bien duro. Duro, es que duro, es de bien duro. Que le rompe el rompe el... Ya le gusta que le den. Ven, mami, chula, te lo voy a hacer en el conden. Tú eres mala, yo soy malo, ven. Vamos a hacerlo y si te has apagado, mami. Ven, vamos a prenderlo. Ven, vamos a prenderlo. Ven, vamos a prenderlo. Ven, vamos a prenderlo. Ven, prenderlo, ven, prenderlo. Frecuencia produciendo Yo le doy un duro y ella pide más Yo le doy un duro y ella pide más Ella me pide más Ella me pide más Yo le doy un duro Yo le doy un duro y a maldita dama duro Yo le doy un duro y a maldita dama duro Yo le doy un duro y a maldita dama duro Yo le doy un duro y a maldita dama duro Yo le doy un duro y a maldita dama duro Yo le doy un duro Oye, oye, mami chula Tú no caminas Súbete, súbete Que te pueda dar duro Súbete, súbete Que te pueda dar duro Bájate, bájate Que te pueda dar duro Bájate, bájate Que te voy a dar duro Dale por alante Dale por atrás Dale por alante Por alante Que le rompe el rompe Sale por la izquierda Dale por la izquierda Dale, dale, dale Dale, dale, dale Por la izquierda Dale, dale Cuando amanece Ella me grita Dame más Cuando amanece Ella me grita Dame más Yo le doy más Le doy control Ay, mami chula Yo te voy a dar control Ella me grita Ella me grita Ella me grita Hay que le ver Frecuencia produciendo Yo le doy un duro Y ella pide más Yo le doy un duro Y ella pide más Yo le doy un duro Y ella pide más Ella me pide más Ella me pide más Yo le doy duro Yo le doy un duro, ella me grita a la Maduro Frecuencia produciendo Chacho de R, L, I, P, E La frecuencia produciendo Lipe, Rosario, de lo mío personal Que le rompe el rompe Ligirica al estudio Los brothers, Chacho de R, John, el desafinado Cuando amanece ella me grita, dame más Cuando amanece ella me grita, dame más Yo le doy más, le doy control Ay, mami chula, yo te voy a dar control Ella me grita, ella me grita, ella me grita Hay que leer Frecuencia produciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video